Música 0414 555 9696 Buenos días, tres pasajeros en una moto es más necesidad que querer ser imprudente Yo tengo dos hijos y debo llevarlo al colegio, ¿dónde está el transporte público? Y los recursos para pagar pasajes Y los policías piden mínimo 10 dólares para dejarte ir ¿Por qué no mejor piden que se acabe esta matraca? Que se tiene que acabar la matraca, que se tiene que acabar esas personas Que son irresponsables y están tres en una moto Así de sencillo Se tiene que acabar la vagabundería, Daniel Así de sencillo La vagabundería Los sinvergüenza, eso no puede ser Porque ponen en riesgo la vida De las personas Del peatón Ponen en riesgo la vida de los ciclistas Ponen en vida El riesgo inclusive De las personas que van manejando Porque que tú tengas una camioneta Así sea blindada, con un ataburro Con lo que sea, tú también corres en peligro, Daniel Entonces también Tres personas en una moto Si tienen la irresponsabilidad De las tres personas en una moto ¿Quién me dice a mí que no se estaban comiendo la luz? O iban en sentido contrario Hoy vi una moto en la Bracamonte Con libertador Tragando flecha ¿Cómo va a estar una moto tragando flecha en plena avenida? O sea, algo demasiado inconsciente Buenos días La policía municipal Están allí para buscar el desayuno Además ellos mismos andan tres y cuatro en una moto Los mismos policías Imagínense Se acabó lo que se daba entonces Imagínense Y esto del desayuno es muy cierto Va a tener que pedirle un cachito Cuando pase Pásame ahí, bro Esto del desayuno es muy cierto Y justamente lo hablaba El fin de semana Porque Vi Cuando una persona estaba buscando Cinco dólares Que le estaba quitando un policía Para poder dejarlo ir Entonces fue en la Corpahuayco Y dije Bueno, cinco dólares Y ahí empezamos a hablar Y dije Bueno, ellos piden Para el desayuno y tal Pero este está pidiendo cinco dólares Entonces, por Dios Son cosas que Se tienen que también acabar Así como esas que manejan Tres y cuatro personas en una moto Y tienen dos niños Y la esposa y tal En una moto no, señor Increíble No, no, no se puede Y hace ya Para cargar una salsita de ajo Aquí en el bolsillo Porque así le dijeron una vez A un amigo No, dame ahí para el refresco Y le sacó Fue un vaso plástico Y este Pues bueno Para que eches el refresco Es lo que tengo Un vaso aquí Un vaso plástico O sea, lo ayudaste Por eso Lo ayudaste con eso Entonces cuando te digan No, para el desayuno Bueno, aquí está la salsita de ajo Le das una bolsita Una tetica Ahí de salsa de ajo Mira, vamos a cambiar el tema Elisaúl Y vamos a entrar en el tema De las lluvias En el estado Lara En todo el país también Hubo este tema de las lluvias Acá en Lara Como decimos coloquialmente Cae una agüita Y se inunda todo Sin embargo Tú lo dijiste la vez pasada Elisaúl No vimos Que pasara así En esta oportunidad Por ejemplo Aquí en Iribarren Correcto En Iribarren No vimos el colapso Que siempre Estábamos previstos Tener Ahora En Palavecino Municipios también Fuera de acá De Iribarren Sí Pasó Esto El colapso En las lluvias Vía la altura de Papelón Cierto Papelón Correcto Vi a esa altura allí Que había algunas zonas Incomunicadas Por lo menos En horas de la madrugada No sé si ahorita En la mañana Ya autoridades Se presentaron al sitio Para Sé que vi Por ahí activos Al cuerpo de bomberos A la Secretaría De Obras Públicas Del estado Lara También vi una foto De madrugada Allí atendiendo Algunos sectores En la montaña Sobre todo En el sector La montaña Habría que ver entonces Para restituir Y poder salvaguardar A las familias Que al final Son las que más Lo necesitan Pero el caso De las lluvias Complicado Todo este tema De las quebradas Y todo eso Tenemos avance De esto Adrián Pedro Por favor Tenemos las imágenes De las lluvias Y tenemos también El avance Del gobernador Por favor Sí Vamos primero Con el gobernador Y después Vemos las imágenes De las lluvias El gobernador Del estado Lara Adolfo Pereira Hablando sobre La atención En estos casos De las lluvias En nuestro estado Lara Saludarlos Bueno Quiero informarles Que nos encontramos Activos Desde el puesto De comando De la gobernación Del estado Lara Siguiendo las incidencias De las lluvias Acadecidas Durante el día De ayer Sábado Sábado 30 De octubre Y que nos han dejado Dos incidencias En el territorio Larense Una En el sector Turturia En la parroquia Espinosa De los Monteros Municipio General de División Pedro León Torre En la troncal Número 1 Dejando incomunicado Durante el día De ayer El tránsito Vehicular Ya en el día De hoy Está restituido Sin embargo Nos queda un vehículo Allí Tipo Gandola De carga Para Ser despejada En totalidad La vía Ahí está trabajando El instituto De vialidad Del estado Lara Al igual que Bueno Tenemos incidencia También En la parroquia Siquisique En el municipio Urdaneta Y que ya Está Un equipo De protección civil Junto También con otra parte Del equipo De El instituto De vialidad Del estado Lara Invilara A cargo De El coronel Wilfredo Torres Su presidente Y de Luis Mujica Coordinador Regional De protección Civil En el estado Lara Ya cubriendo Estas incidencias Vamos Todo el equipo De gobierno La secretaría Hacer los trabajos Correspondientes Y tener Liberadas Esta vía Le seguiremos Informando Prudencia Sobre todo A las familias Que viven cercano A una quebrada O buco Recuerden que Nos quedan Todavía Aproximadamente En los pronósticos Son 120 Ondas tropicales Y vamos Por la número 65 Prudencia Prudencia Seguimos activos Y les seguiremos Informando El gobierno Del estado Lara Y sus alcaldes Estamos activos Con las incidencias De la lluvia Seguimos diciendo Que digo a la patria Feliz domingo Feliz domingo Bueno este era Un reporte De El gobernador Del estado Lara Allí ustedes Lo escuchaban Feliz domingo Es decir Ayer Durante Este proceso De las lluvias Y hablaba Era de las lluvias Del sábado Pero ayer También llovió Correcto O sea Muchas comunidades Ayer fue que Se comenzaron a ver Afectadas Por el tema De las Intensas Precipitaciones En todo El territorio Nacional Como te dije Estuve el fin de semana En Caracas Llovió muchísimo En la carretera Ayer Llovió En varios tramos Inclusive Vimos como Un camión Se había estrellado En la altura Entre Valencia Y Puerto Cabello En esa carretera Más o menos Por trincheras El vehículo Solo Se estrelló Contra un cerrito En las curvas Y estaba Una persona Fallecida Por eso es que El tema es que Cuando usted vea La carretera mojada Por favor Vamos a cuidarnos Reducir las velocidades Y todo eso Lo podemos prevenir Claro También con dinero Comprando unos cauchos Nuevos No teniendo Cauchos lisos Teniendo los frenos En buen uso Del vehículo Por eso es que Siempre cuando uno Va a viajar O siempre que se va A desplazar Debemos chequear Que todos estos Los sistemas de frenos Los cauchos Estén bien Para poder Salir a la carretera Yo estuve Acompañando a Titanes De Lara Durante el fin de semana En Valencia Y de igual manera En Valencia Full lluvia Full lluvia Es decir Toda esta zona Si Fue de Lluvia Durante el fin de semana Mira nos siguen Escribiendo 0414559696 Respecto al accidente Reportado Como es que Estudiantes de la UNES Circulen de esta manera En una moto No son ellos Quienes deberían Dar el ejemplo Por supuesto Ellos son Los que deberían Dar el ejemplo Son los que están Estudiando Son los que deben Saber que eso No se tiene que Realizar Pero bueno No pasa De esa manera Es lamentable Que personas Que se están formando Y estén Incumpliendo la ley Por eso La moral Daniel La moral La integridad Es fundamental Mira El gobierno Tiene Atención Ontológica Gratista No Bueno Ya va Si Amtel Que es el de la gobernación Atiende gratuitamente A los trabajadores Y debería haber Algunos Ambulatorios Que si tú eres De esa parroquia Deberían atenderte Completamente Gratis Tenemos que averiguar Vamos a averiguarle Al señor Hugo Quien nos escribe Que Le informemos Sobre jornadas Odontológicas Porque No tiene el dinero Para ir a un privado Gana siete bolívares Sí Al mes Y no le da para Ir a un privado A su consulta Odontológica Consultale Si es exodoncia O Qué tipo de Requerimiento Odontológico Necesita Acuérdate que Es bastante amplio Si es que Requiere sacarse Una cordal Está doliendo Mucho una muela Se le partió O sea más o menos Que pudiera Estar teniendo Aunque siempre Un odontólogo Cuando hay muela Inflamada Y se necesita sacar Lo primero Es reducir La inflamación Lo primero Es reducir Con antiinflamatorios Antes de Asistir a una consulta Si lo tienen Muy inflamado Mira El 29 de octubre Hidrolara Un programa De suministro De agua Por tubería Para el día sábado Tenían Y lo publicaron Y bueno Allí nos están Enviando La imagen Y nos dice Pilar López Que del sector Pilarlara En la calle 24 Con carrera 14 Reportaron Que iba a llegar El agua Pero no fue así Hasta cuando Tanta desidia Esa programación Es pura mentira Escribe La amiga Pilar López Del sector Lara De la carrera 14 Con calle 24 Entonces Si sacan Una programación Y no la cumplen Más rabia da También Llegó el agua En patarata Con poca presión Pero llegó un poco No suficiente Para llenar Los tanques Y eso Pero es posible Que abrieron La programación Pero al no haber La suficiente presión Termina al final No llegando Hacia estos sectores Más allá De la maniobra Que realiza El maniobrero Que pareciera Que hay una Animadversión En la sociedad Por los maniobreros Si total Pero a veces Uno de verdad Uno no sabe Si es una matriz De que el maniobrero O el maniobrero No tiene la culpa O puede ser que si O algunos si Algunos no Tampoco generalizar Pero pareciera Si tú haces una consulta De cuáles son las personas Más rechazadas Los maniobreros En cuanto a la integridad De su oficio Pudiera decir En muchos sectores Que son los maniobreros Y maniobreras Y los manzaneras Ah por la bolsa Sí Ellos no tienen la culpa Que ya el presidente De que no iban a venir Más frijoles chinos Como escuché El chandiflow Pero es que es igual Que los maniobreros Puede ser Que en algunos casos Que si tengan la culpa Yo no Cada quien tiene Por ejemplo Aquí nos dice Luis Perozo A través de Instagram Nos dice Saludos mi pana Allá en sintonía De Noticias Barquisimeto Era para decirte Que Henry Puso la cancha De los cerrajones Muy bonita Saludos Viva el deporte 12 horas Duró para Arreglar esa cancha Henry Falcón La de la urbanización Cleofe Andrade Y los arcones Todavía Le falta pintura ¿Cuál es los arcones? La sede de Ginderi Ajá El gimnasio Imagínese Y Henry Falcón En 12 horas Hizo así Hizo Dos canchas ¿Cuántas lleva? Ocho Ah debe llevar Como 12 Todavía Están muy distantes Todo lo que alguien Haga en campaña Bienvenido En un chin En un chin Así Rapidito Ahí está el video Creo que está el video Adrián En la cuenta De Instagram De Henry Falcón Donde Bueno De madrugada Trabajando Para Entregar Esta cancha Deportiva En la urbanización Cleofe Andrade Andrade Los Cerrajones Donde Luis Perozo Nos escribió Por Instagram Para decirnos eso Yo no sabía Me estoy enterando Por Luis Perozo Ayer me dijeron eso No Y Los halcones Todavía está sin pintura Bueno No sé En realidad Si está sin pintura O no Sino Que nos avisen Que nos avisen A ver Igual El polideportivo Aquilino Vamos a tener Vamos a tener que decirle Henry Falcón Que vaya para allá Bueno Ahorita vienen Los Juegos Nacionales Si no pueden Que Henry Falcón Vaya el aquilino Vaya los horcones Y los ponga bonito También Porque Lo que pasa Daniel Es que Y eso pasa muchísimo Que cuando tú eres Autoridad Tienes una responsabilidad Lógicamente Y por ejemplo Si tú tienes recursos Para atender Las familias Afectadas por las lluvias Durante este fin de semana Y ¿Qué vas a preferir? ¿Pintar una cancha O arreglar O apoyar a las familias Que están afectadas Por las lluvias? No deberían ser Bueno Pero hay distribuciones El recurso para deporte Debería ser recurso para deporte El recurso para atender a las familias Debería ser el recurso para las familias Pero hay distribuciones presupuestarias Puedes tomar decisiones Priorizas un sector Yo creo que en algún momento Llega esa decisión De una cancha Deportiva Para atender a una familia Por la lluvia No creo que llegue ese momento Puede ser No claro Pero si tú Desde un principio Lo haces así Por ejemplo En inversión social Tú preparas el presupuesto El año que viene Entonces si tú priorizas Los sectores este año Va a haber menos recursos Para los sectores Que no estás priorizando Entonces Todo forma parte De una planificación Entonces En ese sentido Yo estoy seguro Que para la Quilino Juárez Cuando lleguen Los Juegos Nacionales Va a haber disponibilidad Presupuestaria Y financiera Para arreglarlo Ya estamos ahí Bueno pero Es lo que yo quiero creer Bueno pero Si no piden el favor A Henry Falcón Aprovechen El día que Henry Falcón Los estaba llamando En la rueda de prensa Lo hubiesen atendido Y le piden el favor Mira Daniel Era gobernador Daniel Ocho años No pudo con el alcalde Que puso José Barrera Y avanzada progresista Y necesito Que Henry Falcón Puede Cuando ya demostró Ocho años Que no pudo Porque las dejó En terrible condiciones No yo estoy hablando Yo estoy hablando de las canchas Yo no estoy hablando de la cancha De la Quilino Juárez Yo no estoy hablando de la piscina Pero si usted quiere hablar mal De Henry Falcón Entonces busca Los demás aristas ¿Cuáles son las aristas? ¿Estamos hablando de la Quilino Juárez? No no De la cancha De las canchas Que hizo una cancha aquí Que hizo una cancha acá Si a la cancha De la Quilino Juárez No le pueden hacer un cariñito Llamen a Henry Falcón Si a los orcones Les cuesta pintarlo Llamen a Henry Falcón En doce horas se los pintan En ocho años no lo hizo ¿Cómo que no? ¿Cuántas canchas? En la Quilino Juárez En la cancha de la Quilino Juárez Pero ¿Cuántas canchas No hizo Henry Falcón En su gestión? Muchísimas ¿Y cuántas no hizo Reyes Reyes? ¿Cuántas ya hay? Muchísimas ¿Cuántas no ha reparado Luis Jonas Reyes? Entonces A eso vamos Luis Jonas Reyes Creo que lleva Más de 70 canchas O sea El tema es Que una arista publicitaria De campaña chévere Funciona Y le está funcionando No, no Pero es que fue parte De su gestión Elisaúl Fue parte de su gestión Si hizo algo en el deporte Fue cancha Porque no hizo más nada A eso me refiero Por eso Pero por eso Estamos hablando Es de cancha Es cancha Lo que estamos hablando No estamos hablando De otra cosa Porque en el deporte Henry Falcón No hizo nada Pero cancha Hizo por doquier Todas esas canchas Como el mismo dijo De techos azules Son de Henry Falcón Amalia Sáenz También techo bastante Reyes Reyes También techo bastante A frente de Corpolada O sea No todas las canchas Techadas Que hay Porque esa es una falsa expectativa Que no Todas las No, no Yo tengo campas Corpolar Él dijo Las techos azules Son mías Dijo Henry Falcón Bueno, vamos a contar Bueno, vamos a contar Cuáles son techos azules Y techos rojos ¿Cuál es el problema? Las techos azules Son mías Dijo Henry Falcón Ahí está No hay pele Y si quiere Bueno, empiecen a pintar Los techos azules No, no hace falta O sea No es única Las canchas Deportivas Que están recuperando La historia del venezolano El de la birra en la mano El de la arepa sabrosita En la mañana El que la vive La historia del venezolano El de la birra en la mano El de la arepa sabrosita En la mañana El que la vive En la calle venezolano Lo que es pura cartera Por la vida real Los cuentos de novela Los chamitos tremendo Que no andan enrochela Chami tocan La verdad, verdad Que la calle es su escuela Chami tocan Esta es la historia del venezolano Ahí sí Ahí está ¿Ese es cuál, Adriánjo, por favor? Infórmanos Ah, esta fue la de los cerrajones Ajá, ahí está Ahí está Ahí empieza ahorita A agarrar unos balones Y empieza a tirarlos Ahí está Está Balones para la gente Balones y balones Y balones Y canchas recuperadas Entonces Ahí está Eso es un apoyo Que no está dando Ni el gobierno ¿Cómo que no? ¿Qué? Daniel Elisaúl No puedes decir eso No puedes decir eso Elisaúl Luis Jonás Reyes Flores Ajá Porque acuérdate que Si me vas a hablar del gobierno Aquí no es nada más El gobernador Ni nada Yo estoy hablando de gobernación Yo estoy hablando de gobernación Ah, bueno, ya eso es otra cosa Ah, bueno, entonces Ya yo le iba a decir ¿Qué? Pero por acá nos dicen, por ejemplo Arnoldo Zambrano Dicen Buenos días, bendiciones Hermanos ¿Ustedes creen que la pandemia No afectó? En cuanto a Atenciones de algunas cosas Pero por ejemplo A balones En todos lados Luis Jonás es increíble Y se metió de lleno Con Titanes de Lara Eliezer Freitas de Inderi Pero Bueno, pero Son un solo gobierno No ¿Cómo que no? No, o sea Es que ¿Cómo que no? Un solo gobierno Elisaúl Por Dios ¿En dónde vives tú? ¿Qué sabes tú si es un acuerdo? No, atiende tú este sector Yo atiendo este otro Para abarcar más No, no, no No vale Elisaúl Sabilista es más caraqueño Que nunca ¿Por qué? O sea, no sabes lo que está pasando Aquí en Lara O sea, estás hablando cualquier cosa No, no Pero es que van enllavados Porque se dieron cuenta Que tiene que Tiene que votar por el PSU Porque el que vote Por uno Está votando O sea, si aquí gana la gobernación Henry Falcón Henry Falcón En Iribarren Pierde Luis Jonás En Iribarren ¿Sí o no? No se está No necesariamente Luis Jonás Reyes Flores Tiene que hacer También Le conviene Que Pereira Gane en Iribarren Porque si Henry Falcón Le gana a Pereira En Iribarren Mientras Pereira Puede recoger votos En los municipios Luis Jonás no Porque él se circuncribe Solamente a Iribarren Es decir Que el gobernador Pereira Aún perdiendo Iribarren Puede ser el gobernador Sí, claro Porque con el resto De los municipios Remonta Claro En cambio Luis Jonás no Si Henry Falcón Gana Va a ganar La tarjeta avanzada Progresista Y al ganar La tarjeta avanzada Progresista Cuidado si Roberto Sánchez Fortún No termina siendo el alcalde No, increíble Eso es increíble Pero por eso es que yo le digo Que Luis Jonás Está haciendo campaña Para la dupla perfecta La que ellos Han llamado la dupla perfecta Luis Jonás Reyes Flores A la alcaldía Adolfo Pereira A la gobernación Cualquier otra cosa Pudiera ser un suicidio Por eso es que Se tienen que repartir Las tareas Alcaldía y gobernación Para poder Ah, Henry Falcón Está siendo fuerte Con el tema de las canchas Quizás la gobernación No le pueda hacer competencia allí Pero con Luis Jonás Reyes Flores A la alcaldía Sí ha hecho un buen trabajo Y aquí lo hemos defendido Y lo defenderá En temas deportivos Porque de verdad Sí se ha visto Cómo el alcalde de Barquisimeto Le ha echado pichón En el tema deportivo De la cancha Y balones Full con titanela Además también Mira, Henry no hizo más Porque para nadie Es un secreto Que al presidente No le pasaba los recursos Espero que lean Mi mensaje al aire Porque cada vez que escribo No los leen Y eso que conmigo Tienen sintonía Todos los días Y la seguiremos teniendo Elisaúl Siempre busques Hablar mal de No, esa es la matriz De opinión Que usted Ha colocado Daniel Fíjese algo ¿Vio este mensaje? Yo no le dije a esta señorita Por favor Escriba tal No, señor ¿Quién leyó el mensaje Luis Perozo en Instagram Que dijo que la cancha Estaba bonita? Yo lo leí Yo lo leí para hablar mal No, lo leí porque Es lo que está pasando No, porque aquí no tenemos Filtro en los mensajes No tenemos No leemos Por eso Aquí leemos todos los mensajes Por eso Pero aquí no pasa eso No pasa Aquí no pasa eso Vamos a un corte Y regresamos con más de noticias A ver qué se mete